El día martes 13 de septiembre se llevará a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal una maratón de lectura organizada por la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo. La bibliotecaria Andrea Varela nos brinda detalles en la siguiente nota. Hola, bueno, soy Andrea Varela, trabajo como bibliotecaria aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo y bueno, en esta ocasión le vamos a comunicar que el próximo 13 de septiembre vamos a festejar la Maratón Nacional de Lectura que se llevará a cabo en el Centro Cultural Leopoldo Marechal a partir de las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Vamos a contar con la presencia de la librería Treyu, Tierra de Libros, quienes las chicas que son sus representantes van a venir y van a hacer una jornada muy entretenida. Ya justamente cae martes 13, que va a ser un martes 13 de brujas y encantamientos, así que por supuesto vamos a estar disfrutándolo conjuntamente con todas las escuelas del municipio y con los jardines. También va a estar abierto a la comunidad, aquellos chicos que quieran acercarse también van a tener la posibilidad de compartir con nosotros esa jornada. Vamos a tener otras presentaciones también, que ya vamos a confirmar próximamente, un trabajo que ha realizado una docente del Colegio Presbitero Mauro Golé. Y también vamos a tener la librería, la presencia de la librería Treyu, con un rincón literario que va a estar a la venta. La Maratón, como les contaba, va a estar a cargo de estas chicas que vienen, son profesionales que vienen en representación de esta librería, que se dedican a hacer encuentros en diferentes escuelas, porque ellos son oriundos de Mar del Plata, así que están acostumbrados a hacer eventos de este tipo, didácticos, de literatura, en diferentes escuelas de Mar del Plata. Y bueno, van a estar aquí el 13 de septiembre para estar junto a nosotros y todas las escuelas, vuelvo a repetir, las escuelas de la comunidad, jardines y también todos los chicos que se quieran acercar, ese día pueden venir al Centro Cultural y compartir con nosotros.